Hola, mi nombre es Andrea Constán, soy médica otorrino en la provincia de Mendoza y quiero agradecer al Club de Otorrino por la invitación. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es dos casos clínicos de Polivic y el manejo de este como complicación de rinoplastía. Nosotros sabemos que es una complicación frecuente y que va a variar entre el 5 al 39% porque va muy sujeto a la experiencia del cirujano. A parte de Polivic lo podemos conocer también como Supratip o Suprapunta en realidad es una deformidad convexa que aparece inmediatamente por encima de la punta nasal. Les traigo hoy dos casos clínicos, ambas de sexo femenino a cada una se les realizó su análisis facial correspondiente y como dato positivo relacionado a este tema es que en el caso 1 presentaba una piel mucho más gruesa y seborreica que en el caso 2. También se le planteó un plan quirúrgico a cada una por separada, ambas con técnica cerrada. La segunda fue por un delivery y acá en esta fotografía vamos a ver los primeros resultados posquirúrgicos que son los tres meses y en el caso 1 vamos a ver que es un resultado que todavía es bastante deficiente en el caso 2, en cambio, por ahí es un resultado que nos agrada mucho más. ¿Por qué el caso 1 no nos convence tanto por más que se va tan poco tiempo de evolución? Porque se ve demasiado de edema en la punta nasal y sobre todo porque presenta muy poca definición. Entonces en ella podemos hacer un diagnóstico de Polivic lo que se planteó es hacer un tratamiento médico de 5 aplicaciones de 5-fluoracilo junto con triamcinolona. Nosotros sabemos que el 5-fluoracilo lo que hace es evitar el depósito excesivo de colágeno y la triamcinolona nos va a ayudar a disminuir el edema que se pueda acumular. ¿Qué es lo que nos dice en realidad la bibliografía con respecto a esto? Bueno, los resultados son muy controvertidos pero si nos guiamos solamente por los grandes estudios nos dicen que ayudan, que dan buenos resultados pero que en realidad nos sirve para acelerar los procesos de ese edema. O sea que lo que nosotros tenemos que hacer y tener en cuenta antes de plantear este tipo de tratamientos médicos es saber seleccionar la paciente y poner en costo-beneficio con respecto a las reacciones adversas que son las telangiectasias, la hiper o hipopigmentación que puede aparecer e incluso muchas veces si no lo colocamos como se debe podemos generar una atrofia de la piel. Ahí está el resultado que nosotros obtuvimos con esta paciente que es un resultado mucho más estético y satisfactorio para las dos partes. Y si volvemos al otro caso, que era el caso 2 dijimos que a los 3 meses habíamos obtenido un resultado que nos gustaba que todavía estaba en su tiempo de evolución pero a los 6 meses, como es imagen que pueden ver y acá lo podemos ver con mayor detalle aparece una estructura a nivel de la suprapunta que cuando se lo palpaba era de tipo cartilaginoso y en realidad no es una estructura que aparezca porque aumenta de tamaño sino aparece porque descienden los cartílagos alares y dejan expuesto el cartílago cuadrangular. Eso posiblemente, y casi seguro por qué sucede recordemos que a esta paciente le hicimos una técnica por delivery entonces en esas técnicas nosotros desarmamos todo el soporte de la punta de la nariz y si nosotros no somos muy cautelosos en volver a armarlo nos puede pasar esto. Entonces la propuesta fue hacer una reintervención quirúrgica entonces un poco para ir terminando el tratamiento del Polivic que es una complicación frecuente lo que nosotros deberíamos hacer en primera instancia es planificar y hacer una prevención en cada caso en particular un manejo adecuado y cauteloso tanto de la piel jugar con la relación de la altura entre el dorso y la punta para no ser bastante agresivos con ninguna de las dos partes y también tener en cuenta de no hacer rotaciones excesivas porque eso nos va a generar un cúmulo de tejidos blandos y de piel justamente a nivel de la suprapunta. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros ya nos presentamos se nos presenta o se nos pone en frente un Polivic? Ahí tenemos otras herramientas hasta llegar o no dependiendo de los resultados del tratamiento a una reintervención quirúrgica ¿Cuáles van a ser? La compresión local que se puede hacer con cintas adhesivas los tratamientos médicos como el que vimos en el caso 1 incluso en algunas pacientes que no quieren volver a tener una reintervención quirúrgica se puede plantear hacer un tratamiento con rellenos a nivel de la punta nasal. Entonces, como conclusión lo más importante que tenemos que saber es que no existe un tratamiento único para este tipo de deformidad tenemos que saber que hay narices que están más predispuestas que otras y sobre todo, como cirujano nosotros tenemos que prever situaciones que nos pueden aparecer intraoperatorias y tener una herramienta para cada una de estas complicaciones. Bueno, muchas gracias por su atención.